El famoso cantante español Julio Iglesias podría ir pronto a la cárcel, ya que todavía no ha firmado los papeles de paternidad de su hijo Javier. ¿Quiere conocer todos los detalles? Pues acompáñeme a Famarazzi, yo soy Héctor Acosta. Tras los rumores de que Sarita Sosa había ocupado el dinero de José José para realizarse cirugías plásticas, ella negó totalmente este rumor. Sarita Sosa afirmó en una entrevista que era muy cómico lo que se decía en un medio impreso de que ella se había operado con el dinero de José José. Es cómico, sí, es cómico, pero no es cierto para nada. Y al preguntarle cómo van por lo del testamento de su famoso padre, Sarita reaccionó con un ¿Por qué preguntan eso? Yo tampoco sé. Su medio hermano, José Joel, reveló durante sus declaraciones que quizás Sarita está loca y esto podría ser a raíz de su infancia, pues señaló que desde su nacimiento fue rechazada. La cantante Camila Cabello confesó que se robó algo del palacio de Kensington. Este lugar es donde vive Kate Middleton con el príncipe William. El presentador de radio británico Greg James acompañó a Camila Cabello a un evento en el palacio en el mes de octubre y retó a la estrella a tomar algo a su salida del palacio y ella lo hizo. Se robó un lápiz del palacio donde vive el príncipe William y Kate Middleton. Camila reveló que arrojó el lápiz robado en el bolso de su madre cuando se iba, mientras James pretendía alertar a la seguridad. Pero ahora parece que saben que Camila es una ladrona. En respuesta al video de la confesión de Camila, la cuenta del palacio de Kensington comentó con un emoji de un par de ojos que miran con sorpresa. Y como le dije anteriormente, Julio Iglesias podría pisar la prisión, esto es porque todavía no ha firmado los papeles de la paternidad de su hijo Javier. Julio Iglesias no ha querido firmar a pesar de que el juez declarara sentencia de que Javier Sánchez es su hijo, ya que así lo indica el resultado de la prueba de ADN practicada a los dos. El abogado de Iglesias prepara recurrir a una nueva sentencia, pero de momento está obligado a firmar el reconocimiento legal de Sánchez como su hijo legítimo, y después asegura que va a tratar de revertir la decisión. De lo contrario, ya se le adelantó que estaría en riesgo de ser arrestado y llevado a una prisión española. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto con Julio Iglesias y la paternidad de su hijo. Yo me despido hasta acá, invitándole a todos los hombres a que si quieren tener una barba con actitud, utilicen los productos de Bear Actitude que están disponibles en las principales barberías de todo el Salvador. Ahí van a encontrar ceras, aceites, cepillos, jabones, todo lo que usted necesita para el cuidado integral de su barba. Yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.